Hola mi gente, gracias por estar en otro video de Tecnoinfo RD. Yo soy Moisés Aldívar y el día de hoy vamos a hablar de las filtraciones de los Google Pixel 4 y 4XL. Mi gente, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones. Aunque aún es pronto y estamos a meses de que Google presente los nuevos sucesores de su smartphone insignia de gama alta, los rumores ya han empezado a rondar. Se espera que los nuevos Pixel 4 y Pixel 4 XL salgan a finales de agosto próximo, pero desde ya todas las miradas comienzan a situarse sobre los próximos Pixel de Google. El Pixel 3 es uno de los smartphones con mejor cámara del panorama actual y muchos fans de la marca están por saber si Google mantendrá el reinado, pero esto podría cambiar con los próximos Pixel 4 y Pixel 4 XL. Ahora que los Pixel de Google pueden probar la primera beta de Android Q, vuelve a salir a la palestra el Pixel 4, el primer terminal que estrenará de forma oficial la versión definitiva de Android Q. También se está hablando mucho últimamente acerca de un nuevo Google Pixel 3 XL Lite. Lo que podemos asegurar hasta ahora es que si las filtraciones son reales, el diseño de los nuevos Pixel de Google cambiará muchísimo en comparación a su anterior versión. Si la imagen es real y se corresponde con lo que Google está preparando, el terminal sustituirá el notch por un agujero en la pantalla para colocar la cámara frontal. Google se sumaría así a la tendencia iniciada por marcas como Samsung o Huawei para implementar sus cámaras frontales en sus nuevos smartphones de gama alta. En el diseño vemos que es un agujero demasiado grande como para albergar un solo sensor frontal, por lo que podríamos estar ante una doble cámara delantera para los selfies, al estilo del Samsung Galaxy S10 Plus. En la parte trasera también parece haber un doble sensor acompañado de un flash LED. El altavoz parece situarse en la parte frontal y sería doble según la imagen. También vemos la ausencia de un sensor de huella dactilar en la parte trasera, por lo que no sería de extrañar que Google lo integre en la pantalla del Pixel 4 usando la tecnología de ultrasonido ya usada por Samsung en su S10 y S10 Plus. Sobre su hardware se espera que integre lo último de lo último en cuanto a procesador, usando el Qualcomm Snapdragon 855 y con 6 u 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento que empezaría en los 128 GB. Esperemos que sí estén a la altura de lo ya visto en los lanzamientos de smartphones de gama alta de este año. Sabemos que aún es pronto para hablar de que las filtraciones del Pixel 4 se produzcan de manera fiable, así que tomaremos este diseño con pinzas a la espera de más información. Lo que sí es seguro es que Google quiere subirse a la cima de la gama alta de los smartphones con los nuevos diseños de su Pixel 4 y 4 XL. Hasta aquí este video del día de hoy. No olvides darle like y compartir en tus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram como TecnoInfoRD y que visiten nuestro website www.tecnoinfoRD.net Para mí ha sido un honor estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldívar para TecnoInfoRD. ¡Hasta la próxima!